Es el oro verde que está dispuesto a defenderlo con su vida, con rifles de asalto, pistolas y el rostro cubierto recorren las huertas de aguacate, viven bajo amenaza criminal. El cártel Jalisco Nueva Generación, estamos amenazados por ellos, lo que hacemos nosotros es repeler agresión, no dejar que entren. Aseguran que son productores y campesinos, también dueños de las huertas en Peribán, Michoacán. Formaron autodefensas, dicen que el gobierno no los apoya y el cártel Jalisco Nueva Generación ya mostró su poder. Una empacadora de aguacate ardió en llamas, fue el pasado 17 de diciembre. Los dueños aseguran que el cártel de Nemesio Ceguera, el Mencho, les exigió 25 mil dólares que no pagaron, entonces la quemaron y una vida de trabajo quedó hecha cenizas. 80 familias que corrieron de ahí de cotija, mataron a muchas personas, a los padres de familia y ya ellos se quedaron con las huertas. El corte de aguacate no se detiene, siempre bajo iluminación de las autodefensas, que también denunciaron que les han robado camiones llenos de aguacate. Dicen que han tenido enfrentamientos con los criminales. Esto ocurre en la mejor temporada para enviar a aguacate a los Estados Unidos por el Super Bowl. Esperan enviar 136 mil toneladas, pero no saben si lo lograrán. Aquí trabajan a su máxima capacidad. El domingo del Super Bowl es su esperanza, porque la pandemia también provocó caída en las ventas y en los precios de los aguacates. Pues sí, está la cosa un poco difícil, ahorita no hay movimiento, no hay dinero, la economía está un poco baja. Pero a pesar de todo, aquí dicen que el Tesoro Verde siempre deja buen sabor de boca. En México, Raúl Torres.